Para poderlo celebrar hemos organizado un concurso para ponerle nombre, la vainina no tenía nombre, le hemos puesto nombre. Este concurso se realizó desde antes de Navidad hasta hace unos días. Hubo más de 800 propuestas de nombres argumentadas. Brava ha sido la opción ganadora por parte de la participación de la votación popular. Las personas que lo propusieron lo hicieron porque se encontró en Llançá, que está en la Costa Brava, en Cataluña. Todos los participantes formaremos parte, por eso nos hemos puesto estas capelinas, formaremos parte de una ballena gigante. Queremos ser la ballena más grande del mundo, formada por humanos, y realizaremos unos movimientos de respiración, de movimiento de la cola, etc., que serán grabadas en vídeo y expuestas en la web del museo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!